En mi vida conocí mujer igual a la flaca Dora el negro de La Habana, tremendísima mulata Y en libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La vaca duerme de día, dice que hace la rengaña Y cuando caiga la noche, van a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una ferventa tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y me muero de ganas de dormir a su ladito Porque a Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera